Es noticia La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, anunció que ejercerá acciones legales contra Patricia Poleo. La parlamentaria acusó a la periodista de proferir calumnias en su contra y del partido Encuentro Ciudadano. Y dijo que yo era una hipócrita porque le había pedido al CNE actual que legitimara a Encuentro Ciudadano. ¡Oh sorpresa! Me entero entonces que legitimara a Encuentro Ciudadano. Lo que no sé es a qué alacrón se lo dieron. Porque a nosotros no fue, porque a nosotros nadie nos ha notificado. Sin embargo, señora Poleo, mire, humilde recomendación. Yo lo que soy es abogado y como tal me reservo las acciones legales que voy a ejercer por sus calumnias en la jurisdicción de Estados Unidos, que es donde usted vive. Vamos a ejercer acciones legales. Pero en todo caso, como abogado que soy, me atrevo a decir que tiene que documentarse mejor, porque fíjese, aquí hay una comunicación de fecha 17 de diciembre del año 2019, la muestro. Número COPAPI 086-2019, en la cual consta la aprobación de Encuentro Ciudadano como organización política nacional. Porque nosotros hicimos una petición en el año 2018, año en el cual se funda Encuentro Ciudadano, que repito, es una organización política nacional. Esa petición la hicimos al CNE al cual nos eligió a nosotros como parlamentarios. Ese mismo CNE que nos eligió a nosotros como parlamentarios, como partido político, nosotros acudimos a él para solicitar la aprobación de nuestra organización, de nuestros colores y de nuestras siglas. ¿Usted está allá hoy con una nueva aprobación? Yo lo que me pregunto, señora Poleo, es cómo usted tiene tanta información de la dictadura. Es noticia.